La costa del gol, fardos enunciat león, lagos de mohechandó... Rubén, ¿cómo se encuentra, Rubén? Ay, tengo un dolor de estómago, me voy a tirar un peíjo hace rato. No, papito, no, aquí no, papá. Tengo el autobús limpio. Abre la ventana, por favor. ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío, me cago! Dios mío, mi arma. Usted comerá gloria, pero que haga mierda, ¿eh? Ay, Dios mío, yo creo que me cagué. Estamos llegando al centro. Todo el mundo fuera del autobús, sobre todo el que se tira pedo. Suave, suave. Sí, sí, suave, suave, pero no se pase, no se pase del centro. Otro más de que se baje. Pero bueno… ¡Qué asco! No ve cómo huele aquí. Todo el mundo fuera del autobús. Mira, nena. Una pregunta… ¡Nena! Ah, nena. 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 Ah, nena soy yo. Venga acá, una preguntita, dama. ¿Dónde es Poncho? ¿Dónde es Poncho? Sí, para empezar a trabajar. Ah, Poncho Pilato. Pues tienes que hablar con alguno que tenga la camiseta esta con manga corta. ¿Manga corta? Sí, como en vez de esta que es de manga larga, pues una camiseta de manga corta, que es cuando le falta un cachotela. Y tú le dices… ¿Quién es cachotela? Claro, un cachotela. El que le falta un cachotela. Y tú le dices… Mira, soy tal. Vengo que me contrate, ¿sabes? Ok. Un cachotela. Vamos a buscar al cachotela. Revitamos por allí por la recepción. ¿De qué color tiene el perro, cachotela? Pues uno lo tiene negro, otro lo tiene blanco… ¡Ah! Le gusta de diferentes colores. ¡Dios mío! ¡Cómo experimentan! ¡Vamos! Claro, hay que experimentar de todo. ¡Uy, oy, 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 oy! ¡Se viene el perro! ¡Vamos! Bueno… Usted habló con… Tiene que hablar con alguien de manga corta. Vale. Vale. Muchas gracias, oficial. Perfecto. ¿Oye de qué? Manga corta. Porque yo soy de manga larga. Eso dijo ella. Madre mía, oficial. ¿Está que se sale? ¡Marrrr! 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 ¿Pelada? ¿Dónde está nuestro manga corta? Aquí lo tengo, ¿eh? Dejado por ahí el norte. ¡Marrrr! Espérese, espérese, espérese. Déjenme saludar aquí a… a un viejo compañero. ¿Quién era él? ¡Marrrr! ¡Marrrr! Gracias a usted he sobrevivido, mis peores batallas. ¡Marrrr! Gracias a usted he logrado entender el valor de la vida y de la muerte. ¡Marrrr! 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 Voy a hacer un trinomio con ustedes, ¿de acuerdo? ¡Marrrr! 4. Yo no sé ni qué dijo. Un trimo tricotre con ustedes. Berrios, me copia. ¿Me está hablando a nosotros? ¿Qué dijo? ¿Qué sé yo? Oficial, Berrios, me copia. Berrio, Berrio, Berrio. Sí, le copio, le copio. Y configúrese bien la radio que estás hablando para toda la malla en vez de hablar solo para tu frecuencia. 4, disculpe. Me voy a cagar en la madre. Pilotea tú, hija de puta. Es lo que sé, lo es. ¿Dónde se encuentra...? Cábron. ¿Dónde está el piloteal? Creo que es en el 5, si no me equivoco. Dale tú a ver si te sale a ti también. El 5 no me sale nada. Cuidado, ese mega forno no. Pero es que te ha dejado al compañero tirado. Creo que active radar el que no era. Claro. Hay que ir con cuidado. A mí me salió, ¿sabes? A mí también me salió. No, por eso a ti te saco. Escucha, hay una... Tírala a la central, pregúntale que es dónde. No, 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 espera, para, para. Yo te voy a dejar aquí, me voy a buscar uno eficiente. Porque yo no... Dos brutos no pueden estar en una misma patrulla. No, bro, claro que podemos estar dos brutos en una patrulla. No, ahora yo no puedo. Yo no puedo. Estar dos brutos en una patrulla, ¿qué vamos a hacer? ¿Me vas a dejar el bruto entonces a mí? No, yo bruto estoy yo. Si a mí. Entonces, Ernesto en la calle, Ruber. H-50, Ruber. Z-50 para central, 10-20. ¿Cuál es el 10-20? Eso suena bien. Z-50 para central, ¿cuál es el 10-20? Asignense en la frecuencia de central, por favor. ¡Maldita sea la madre! No voy a preguntar más una puñeta, cabrón. Por favor, dama. Dama, por favor, retírese del área, por favor. Necesito que... ¿Usted sabe quién es mi tío? ¿Usted sabe quién es mi tío? Sin cojones me tiene quien sea su tío. Por favor, muévase para el carajo del área. Mi tío es Valentino Rossi. Ese coche es de la madre de José. Muévase, muévase. Para el banco, por favor, dale. La madre de José me está volviendo loco. Sin cojones me tiene la madre de José. Muévase para allá, dale. ¿Por qué no? Muévase. Joder. Muévase, por favor, al banco. ¡Baje la voz! No lo vuelvo a advertir, por favor. Lo siento, lo siento todo y todo. Dale, tira por fracasos. Dama, vamos a calmarnos por aquí. Escúcheme una cosita. Este no es problema de ustedes. Estoy muy calmada, señor. Por favor, baje la voz y escúcheme una cosita. ¿Estamos claros? Estamos claros. ¿Estamos claros? Ok, y escúchame. A mí no me importa quién carajo es su tío, quién es su tía. A mí no me importa nada de eso. Aquí nosotros estamos para la ley y el orden. Y con el compañero que ustedes iban, acaba de robar un vehículo. ¿Usted está entendiendo esa situación? No lo ha robado, es de su madre. ¿Usted está entendiendo esa situación? Caballero, por favor, pégase a la pared. ¿Tú sabes bregar eso? Vamos a ver. Venga por acá, caballero. Ni Trasmo ni yo sabemos tres carajos, pero... Lo siento mucho, eh. La dio Carrión. Tranquilo, no se preocupe. Y no me vuelva a llamar el adio Carrión. ¿Estamos claros? Correcto, lo siento. Muevase, vamos. Venga por acá. Sí, sí, es en la tarde, yo sé. Aquí no, por favor. Venga por acá. Haga silencio. ¿Qué tú eres qué? Ciotrofóbico. ¿Sí? Pues mira, para que te acueste un jato ahí. Quédese ahí tranquilito. ¿Estamos claros? ¿Cómo vais, chicos? Estamos bien, acabamos de procesar un individuo. Una pregunta, ¿qué hacéis patrullando con este puto coche? Bueno, hicimos una pregunta y nos dijeron cualquier coche del garaje. No, 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 con este coche no podéis patrullar. ¿Cuál es el coche adecuado? Este coche es de tráfico, como ese, de cuatro puertas. Ok, perfecto. Entonces, cambio de patrulla ahora. Listo. ¿Para qué pones un cono? Trambu... De... Mamá, mamá, bicho. Vente, vente. ¿Quieres un hamburgues? ¿Vamos a pedir comida? ¿Vamos a pedir comida? Sí, porque estamos malos con cojones. Dame un double cheeseburger, biker, iron pussy in the frackin' ass. ¿Quieres un double cheeseburger? Gracias por su valdiente. ¿Papitas grandes o papitas pequeñas? Papitas... Papitas grandes. ¿Tienes una papita grande? ¿Deseas a los chinos o no a los chinos? Eh, yo estoy buscando el chin-chin chino. Chin-chin chino, ¿tienes el chin-chin chino? ¿Tienes papitas grande? ¿Tienes tontones a la hillo? ¿Tienes lo que lees? Pepe pollo, Pepe l'estay. Eh, costillas de cueza. Costillas de cueza, ¿para el nombre de él? Y me da el magüevo. ¿Me da un magüevo? Eh, sea un pollo frito o un error en su orden. ¿Cuál de las lo deseas? Eh... Un error. ¿Qué número en su orden? Tenía... Tenía... 18, 19, 25, 15 minutitos. Gracias. ¿Dama, podría repetirme que se le entrecorta? Tienes que tenía una cita, tiene un papel de pollo con cebolla, tiene un tostones a la hillo y tiene por aquí un error. ¿Ustedes se hagan algo de beber? No, gracias, está bien, yo bebo agua. Perfecto, 15 minutitos para volver pronto, lasia. ¿Qué carajo le pasa a esa, cabrón? No sé, tiene un criterio, cabrón. Es el intercón, ese está duro con cojones. ¿Y dónde puñetas sale la chinita a darnos la comida, la cabrona? No sé, te pre... ¿Quieres que salga el chino a dártela? ¿Vamos a ordenar de nuevo? ¿Vamos a ordenar comida, verdad, güey? Aquí recogiendo. Buenas tardes, Confu, chino. Deseado cooperar con la asociación de chinos con Ojo, así, Willy. ¿Quieres que comejo? Tiena pronto, diga. Sí, buenas, para recoger nuestra orden, la orden 72, a nombre de Rubén. Rubén, eh, Rubén. Tiene la orden 72, con orden chino. Y ustedes sean totales cojones, digamos. Dama, yo le había pedido todo en la orden, no me sigas preguntando. La orden de Rubén Berrío, Rubén Berrío. Sí. Amo, gracias. Pero ya me escucha como yo. Tiene sangre, tiene sangre. Señora, ¿tiene sangre? Eso no es sangre, cabrón. Ahora sí tiene sangre en la nariz. ¿Pero qué haces? Escúchame. Vamos a cambiar esta... Esto no sirve, esta patrulla es tu. Desapareció con tu carro. Este cabrón acaba de desaparecer con tu carro, cabrón. Yo vengo de la academia de policía a ver si... Si empiezo a trabajar ya... Cabrón. Ahora sí. Tú leíste. ¿Qué va? ¿Cómo? Tú leíste qué es esto. No, te he escuchado de arriba. De acuerdo. Buenas. ¿En qué podía darle caballero? Cabrón, confisco a la patrulla. Y me han dicho que viniera directamente para... ¿Tú no estás soltera? Una mujer que no estar soltera. No puedes con tanto. Llegamos al destino. Yo creo... Este no... Servicio 10 de 10, ¿eh? Mira quién es este. ¿El coche no le das a mi coche? Ah, no, no, no. No lo he impactado. Un poquito sí, diría yo. Compañero. Dígame. ¿Qué le pasa? Estoy ansioso. Quiero... Te voy a explicar ahora. A ver, salgamos de aquí. Le dio ansiedad. Le tengo algo para eso. ¿Cómo se llama? Lechetín 500. No. Eso le baja el estrés. Le quita el colesterol. Le baja todo lo que tenga que ver. Y crema para la cara también. No, no, no. Tengo de todo. No, 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 no. ¿Dónde puedo comprar un vehículo? Pues en la tienda de vehículos. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que es, bombona? Tú, apártate de ahí. Escúchame. Tú, apártate. Yo creo que... Ese no era el que era jefe de nosotros. Es un pendejo. ¿Cómo tú brincas así? Chocando con la... Dale duro al borde. A ver. Cabrón. Cabrón, me quedé petado en el borde, cabrón. No tienes un duro. No, no, pero ni un duro ni un blando. ¿Y te gustaría tener un duro bien durito? Hombre, sí, bien duro, sí. ¿Sí? Volteate. No. No, 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 no. No, no, no. Bueno, eso lo dijiste tú. Este. Rebúntaselo al dueño, joder. Ah, no es tuyo. ¿Qué coño vas a abrir? A verlo. ¿No? Prova, Agado, si quieres. Ábrelo, ábrelo. Ah, mira, no es de él, mira. Dice que no es de él. Vale, me lo traes. Más que nada porque si no me voy a echar la siesta ahí. No, 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 pero voy a probarlo. Por eso es que te lo voy a... Voy a... Voy a esto. No abre, no abre. No abre, no abre, no. Voy a probarlo porque... Ahí, ahí, ahí. Si vale la pena, lo compro. Te lo traigo en dos minutos. Bueno. Vale, si no te robo el patinete, no pasa nada. No, te preocupes. Perfecto. Quédese aquí. Vale, vale, vale. Se cagó en su madre. Ese no encuentra el cajumar. Bueno, ya tenemos carro. ¿Usted está bien? Oye, lo voy a sacar de aquí. No puedo cacharlo, no puedo cacharlo. Mira. Lo que me loba. Gasto un pasito. Soy yo. No tengo nada. Ayúdame. Cabrón, lo que le jodé fue comida. Malditas a la puta. Vamos a salvar a esta muchacha. Al hospital, Rubén. Milagros, aguanta, tú puedes, Milagros. Dale, dale. Duro, más rápido, por favor, que se muere. Rubén, yo creo que usted está muy... Milagros, tú puedes, aguanta, mi reina. Ay, Dios mío. No, joder. Yo creo que tiene doble personalidad. ¿Sí? Milagritos. Así me gusta, porque cuando le doy a una, siento que le doy a dos. Mira, escucha, te deje un vasito de leche. Esa es leche que yo hago en casa. ¿Oíste? Vasito de leche, ok. ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Esa es tuya, oíste? ¿Oíste? La cogiste, escucha. Pero estoy viviendo ya. Cuando le peguen la boquita al vaso, jelámbete. ¿Oíste? ¿Qué es el ámbete? Jelámbete. ¿Oíste? ¿Oíste? Javieru. Qué un tumor. Dime. ¿Usted trabaja aquí? ¿Aquí dónde? Aquí, en el taller. ¿En el mecánico? ¿Dónde estamos ahora mismo? No, yo trabajo en el... Parados en este lugar ahora mismo. Estoy preguntando ahora mismo, parados en este lugar, si trabajas aquí, en donde estás ocupado. ¿En el segundo del lugar presente en este momento en el que nosotros nos estamos encontrando en el segundo preciso de este momento? No. Trabajo en el concesionario. Entiendo esa situación. Lamento la situación, que esté parado en un lugar donde no trabajas. Lo entiendo completamente. ¿Me estás abrazando, papá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que usted hace? ¿Qué es eso? Oye, vamos a ponernos... ¿Qué fue lo que te pasó de que diste el pestañazo? ¿Qué pasó? Te me quedó la garganta abierta. ¡Oh! Así le pasaba a una muchacha que yo salía con ella. Se quedaba... ¿Y cómo lo resolvió? Ok. Ok. Estamos aquí, mira. Para el banco, para el banco. Mira esto. Faja de fuga. Llegamos. Rápido, rápido. Saca el dinero. Estoy rápido. Déjame abrirle el señor para que te dé. ¡Me cago en su puta madre! ¡Salta de aquí, hijo de la gran puta! ¡Fuera del banco! Cabrón, a mí no me vengas a joder cuando yo estoy aquí sacando a mis chavos de jeti. Mira las motos. Vamos a ver. Cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh no. Tú vas a pasar el día... ¿Qué es eso? No estás grabando, hija de puta. Estaba grabándote. Eso tira una foto y la banda comisaría. Ahí estoy. No jodas. Sí, 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 sí. ¿Qué te parece? ¿Quién es esta puta? Un cara o jejeta. Nos chocaron. La niña. Bueno, nos vemos. Ah, cabrón, qué clase de bofeta tú ya estás. Se vio de peligro la cara. Ay, Dios. Dale, dale un besito. Dale un besito, pero cuidado, ¿eh? Ya habéis mirado caza y eso. No, que va. A ver, que te cuento. En mí me dio parienta, porque en el momento más bajo de mi vida, hermano, he cogido cuando yo estaba escalando para ser alguien. ¡Rubén! 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 Tengo un perro, tengo un perro ahora. Ahora sí tengo un perro. ¡Ahora tengo un perro! 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 ¡Vamos! ¡Tú miras, teta perro! ¡Teta perro, una! ¡Por favor, lláveme! ¡Ay! ¡Queda aquí, perrito! ¡Queda aquí, perrito! ¡Ayúdame! ¡Rubén! ¡Ayúdame! ¡Fue letal! ¡Fue letal! ¡Fue letal! ¡Fue letal! ¡Va al hospital! ¡Muere, hijo de puta! ¡Avanzo, oficial! ¡No, por favor, abuelo! ¡No me jodas, sí, abuelo! ¡No me estés jodiendo! ¡Me voy a venir! ¡Me voy a venir! ¡No se venga, abuelo! ¡No se venga, papi! ¡No se venga! ¡No se venga, no se venga! ¡Diablo, coño! ¡No se venga, que la tapicería es nueva! ¡No! ¡No, abuelo! ¡Ay, se vio! ¡No se vio, oficial! ¡Diablo, abuelo! ¡No! ¡Oficial se vio, ya, oficial se está viviendo! ¡Diablo, dígame que la tapicería está bien! ¡No se vio, ya, ya! ¡No se vio, abuelo! ¿Usted puede orar por mí? ¡Claro! ¡Ore, ore por mí! ¡Dios te salve, María! Llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¡Cúchame, ¿qué hace, abuelo? ¡Bendito seas entre todas las mujeres! ¡Bendito sea el producto de tu nombre de Jesús! ¡Santa María, madre de Dios! ¡Ruega por rosa de nuestros pecadores! ¡Ahora de nuestra muerte! ¡Amén! 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 ¡Ahora que son una secta, abuelo! Bueno, gracias por esa linda oración. Ahora viene y me clava. Tiene que irse, ¿no? ¿Dónde nos bajamos? Sí, sí. ¿Qué pasa, qué pasa, Andrés? ¿Me has visto un perro? Bueno, he visto un perro, sí. Estaba dando como vueltecita por aquí, hermano. ¿Dónde estaba el perro? ¿Dónde estaba el perro, moro? Mira, estaba aquí, después allí, después allí, después allí. Ah, esto está. Después allí. Me sirve, me sirve eso. Gracias. Vale, nada. ¿Estás en la gasolinera, para ir para allá? Sí, sí, sí. Estoy hablando con calma, aquí. Ven aquí. Ven aquí. Rubén, cabrón, para, que te voy a decir algo. ¡Eja, diablo, cabrón! Cabrón, ¿dónde puñera está Rubén ahora? A ver, tú. Me robaron. ¡Qué, me estás robando el vehículo! Oficial. Eso, estás robando vehículos. ¿Pero qué pasa, qué pasa? Te lo estoy diciendo, puñeta. ¡Tú, vericón! ¡Tú, vericón! ¡Me estás robando el vehículo, puñeta! ¡Se los estoy diciendo, maldita sea! ¡Se los estoy diciendo! ¡Inútiles que son! ¡Inútiles! ¡Inútiles, inútil, inútil, inútil! ¡Dios mío! Cabrón, el enano, hijo de la gran puta, me dio una patada. ¡Cucha! ¡Mira, nena, las que están en la puerta! ¡Ven acá! ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Pastor, pastor! ¡Llame a las muchachas, pastor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Adres! ¡Cabrón, pero son... ¡En... ¡Eso! ¡Vale, una canción! ¡Cabrón, están todos en un mundo, cabrón! ¡Tenetubi! ¡Pues NPC esto! ¡Pastor! ¡NPC, NPC!